Ok, intro, y dice así Porque yo sé lo que es sobrevivir Mi opinión la voy a hacer sentir Contra cualquiera voy a debatir A los que están escuchando en la calle En la montaña, también en el valle Mete la bocina pa' allá hasta que calle Y es que no aporte nada, que se calle Y te digo Ábreme paso aquí 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 Ok, no se me guapé ninguno Aquí están las bombas del siglo XXI El avanza guapo pa' meterle bien duro Tiene que matarse pa' brincar este muro ¡No! 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 ¡No!